Orar por estos pastores, Dios Todopoderoso, por la autoridad a mí mi concedida, yo no soy digno de orar por estos pastores, pero por la sangre derramada allá en la cruz del Calvario y por la unción del Espíritu Santo, yo declaro profecías sobre los pastores de esta noche. Y yo declaro que ellos terán iglesias con diez mil personas. Yo declaro que ellos no terán una iglesia, pero terán más de cien iglesias. Benditos fueron los pastores que vinieron en esta noche para recibir la parte de Dios de esta profecía. Y yo declaro esta profecía porque llegó el tiempo del avivamiento. Llegó el tiempo de rescatarnos las prostitutas, los drogadictos, los alcohólicos. Llegó el tiempo de rescatarnos las personas que se mueren en depresión. Llegó el tiempo de rescatarnos los pobres y declararnos prosperidad. Llegó el tiempo de reprendernos la miseria en Buenos Aires. Llegó el tiempo de reprendernos los benditos por las calles de Buenos Aires. Llegó el tiempo de reprendernos el diablo y rescatarnos todas las prostitutas de las calles de Buenos Aires. Llegó el tiempo, mis hermanos. Llegó el tiempo del avivamiento. Llegó el tiempo. Abra tu boca y predique. No tenga vergüenza de predicar a las prostitutas. No tenga vergüenza de predicar a los drogadictos, a los chorros. No tenga vergüenza de ir a las cárceles. No tenga vergüenza de ir a los hospitales. Porque allá aquí están los enfermos. Llegó el tiempo del avivamiento. Y por esto queremos te dar, Señor, toda la gloria, Señor, toda la honra, toda la lanza, Señor. En el nombre de Jesús te glorificamos por esta noche preciosa que pasamos contigo aquí en esta bendita iglesia. Te agradecemos, Señor, porque somos pecadores y fallos. Pero tú nos has lavado con la sangre de Jesús. Pueden levantarse, pastores, amados. Pueden arreglar las sillas, amados. Arreglen las sillas para que podamos... Para que podamos tomar asiento. Arreglen las sillas para que podamos tomar asiento. Ya vamos a estar nos despediendo Ya vamos a pasar al pastor Pastor, pase aquí Amados, yo voy a estar en la puerta Entonces, si alguien quiera levantarme de mí Custa 10 besitos De sentir en su corazón, de dar un poquito más Será bendecido porque será Gasto en misión para predicar la palabra de Dios ¿Amén? Yo quiero dar un abrazo al pastor Bueno, agradezco la oportunidad Además, no fue el pastor que me trae aquí Fue el Espíritu Santo Entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!